¡Gracias por ver el video! Vamos a tener un encuentro con las propuestas y conocer las propuestas. Obviamente habrá un ejercicio de interlocución, para lo cual no es necesario decirlo por fortuna en esta facultad, pero mejor dejarlo claro. Vamos a ser muy precisos y particularmente respetuosos por el otro como nos hemos caracterizado. Bueno, aquí nos estamos jugando muchas cosas muchachos y particularmente pues esta situación de que no haya dirección de departamento. Y yo creo que en medio de todo pues hemos aprendido los que hemos estado en estas cosas porque nos toca a trabajar colectivamente. Por eso es muy importante la presencia de ustedes. La materia prima de nuestra facultad son ustedes muchachos. Por supuesto los profesores, pero en esa relación entre profesores y estudiantes es que vamos posicionándonos. Y aquí esperamos que de una u otra manera la acreditación sea formalizada en los próximos días. La comunicación es la comunicación de lo que tanto estamos buscando y que por primera vez ocurriría en nuestro programa y para nuestros tres programas de la banqueta. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Bienvenida a la Comisión Piedora. Ahora vamos a darle paso a la presentación del profesor Andrés Quimera. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecerles a ustedes, los estudiantes, en primer lugar, a los profesores que asisten hoy a escuchar pues esta propuesta para la dirección del departamento, a las personas administrativas, a las personas que vienen fuera del departamento de educación musical. Y pues primero quisiera decirles que lo que voy a hacer hoy es simplemente una lectura de lo que ya muchos han visto en la publicación de la propuesta en la página de internet. Y pues digamos que la dinámica que me gustaría llevar sería que ustedes escucharan, si tienen algunas preguntas, las hiciéramos pues al final de la lectura. Y que fueran una situación de una conversación importante, ¿no? Una conversación en el marco, como decía el profesor Miguel Alfonso, de la colectividad, de la cooperación, de todo lo que es posible, pues obviamente en términos de lo que significa esta relación. De presentar una propuesta y empezar un nuevo proceso en la dirección del departamento. Me gustaría primero ser puntual en unas, ser preciso en algunas circunstancias y es que, como lo decía también el profesor Miguel, en este momento nos encontramos en un punto muy importante en términos de lo que significa la institución, la Universidad Pedagógica como tal. El año pasado la universidad recibió acreditación de calidad y eso nos pone en un escenario totalmente diferente, distinto al de años atrás. También este año, perdón, el año pasado también obtuvimos la renovación del registro calificado en la licenciatura en música. Por siete años más, estamos próximos a recibir la acreditación de calidad del programa. Estamos también en un proceso de adecuación, replanteamiento, discusión de todo lo que significa el estatuto académico de la universidad. Y en ese escenario pienso que la propuesta podría ser reída. También tenemos en cuenta que como departamento de educación musical sería la primera vez que en mucho tiempo ya existe un planteamiento acerca de una primera maestría de tres que es que se presentan en este momento en la Facultad de Bellas Artes. La maestría en Música, Educación y Diálogos Culturales, de la cual ya hay un documento bastante adelantado, posiblemente se recibirá el registro calificado en los próximos, en menos de un año, esperaría, y que las personas que han estado al frente de eso han trabajado muy fuerte para que eso sea concreto. Y así las cosas, pues el departamento ya no tendría solamente la visión desde la licenciatura del pregrado, sino ya desde una posición de proyectos curriculares contundentes y totalmente pertinentes con el trabajo a futuro. Bueno, en ese sentido lo que yo quisiera decir en principio es que, digamos que el epicentro, el escenario donde surge toda la propuesta, es la licenciatura en música, la licenciatura en música que ha tenido 43, casi ya 44 años de existencia como tal y que dio pie precisamente a que se formulara Facultad de Bellas Artes, a que se integraran otros programas y a que, de una u otra manera, la licenciatura en música, de la cual soy egresado también, ha tenido la posibilidad de hacernos visibles desde la parte educativa y la parte artística musical en el país y fuera de ello. El sentido de la propuesta gira en torno a ampliar la oferta académica, pero esa oferta académica es contando con la experiencia, la experticia, los estudios, las experiencias positivas y elaboradas de los profesores que actualmente tenemos en la licenciatura, en el departamento, muchos de ellos cualificados, muchos de ellos con procesos importantes respecto a lo que significa su formación y en ese escenario es donde empezaría yo a plantear la posibilidad de que lo colaborativo y lo cooperativo fuera la insignia durante estos tres años. También la posibilidad de reavivar la participación de todos los estudiantes en los estamentos que son eminentemente universitarios y que atañen a nuestro programa de licenciatura en música y los venideros. Y en ese sentido la propuesta está integrada por tres ejes importantes. El primero tiene que ver con la formación pedagógica y disciplinaria específica, es decir, lo musical. El segundo la investigación y el tercero la gestión administrativa que incorpora el ámbito social y aquí obviamente artístico-musical. Entonces me voy a permitir leer cuáles serían puntualmente estas propuestas. En cuanto a la primera, que es la formación pedagógica y disciplinaria musical, apoyar y fortalecer el desarrollo de los procesos académicos que se vienen dando, tanto en la licenciatura en música, la maestría en música, formación y edadgos culturales, como en el plausible retorno de la profesionalización Colombia Creativa. Contribuir y facilitar el desarrollo de los términos y condiciones de cooperación con la Escuela de Música y Audio Fernando Sor y con la creación de la licenciatura en música en la Universidad Doctor José Matías Delgado de San Salvador en El Salvador, que son dos convenios que la anterior dirección del departamento trabajó mucho durante mucho tiempo y que me parece totalmente pertinente que continúen y que se expandan y que obviamente todos lo conozcan. Proponer escenarios de diálogo académico que nutran la relación pedagogía-música en el marco de las reuniones de área de los docentes, los encuentros con los estudiantes, la agenda académica y los espacios académicos de la licenciatura, interdisciplinares y disciplinares, con el fin de reavivar la reciprocidad ilustrada mediante la experticia de los profesores, los estudiantes y los egresados. Garantizar la continuidad del proceso de autoevaluación gracias al avance sobre la renovación del registro calificado y acreditación de calidad de la licenciatura, mediante la intervención reflexiva y activa de docentes, estudiantes y administrativos que estén comisionados para este fin. Revisar los aspectos curriculares del programa de la licenciatura, que de un lado, para que de un lado se actualicen aquellos rescatables y perdurables, y de otro se incluyan otros nuevos. Resultado del juicioso estudio del colectivo académico del departamento, a propósito de la interdisciplinaridad, la pedagogía y la música. Proponer y dar alcance a la creación de dos maestrías, aparte de la maestría que tenemos en este momento casi en funcionamiento, a proponer este alcance concernientes, una a la interpretación didáctica o metodología de la enseñanza del instrumento musical, y la otra a la pedagogía y la dirección musical, teniendo en cuenta que éstas han sido la directriz de la profundización de nuestra licenciatura, y que después de un valioso juicioso nos hemos dado cuenta todos que también es muy importante la formación instrumental, además de la pedagógica y eminentemente musical, teórica, musicológica, investigativa, y esto creo que da cuenta de que es el momento de plantear unas maestrías que surgen precisamente de esa connotación, profundización de la licenciatura. En esta misma línea, fomentar la capacitación para nuestros docentes, egresados y estudiantes a través de la investigación en artes, en educación y o en música, de la mano del manejo imperante de las tecnologías de la información y la comunicación, con el apoyo académico de diversas especialidades musicales, pedagógicas y de las humanidades de un gran representativo número de los docentes de la licenciatura actual. Fomentar el creciente intercambio nacional e internacional de estudiantes y profesores acorde con las políticas actuales de la UPN mediante la ORI, y reactivar y generar convenios de cooperación académica y de investigación con universidades locales y de otros países. En este momento tenemos, en el programa actual de la licenciatura, tres estudiantes extranjeros, de los cuales he tenido la oportunidad de tenerlos en mis clases a los tres, y he preguntado, y de verdad la dinámica, las observaciones que hacen respecto a este programa de música, es algo muy importante y que sería muy bueno en futuras ocasiones, resaltarlo porque es la mirada desde fuera de lo que nosotros hacemos acá, las problemáticas que se pueden relacionar de lo que viene de fuera acá, y en ese mismo sentido, la movilidad de profesores es una cosa que es muy importante que se dé en los siguientes semestres, en los siguientes años, porque eso nos da la visión de mundo, por lo menos en un principio diría yo, la visión latinoamericana de lo que significa la formación musical y la formación pedagógica. Elaborar e implementar un plan de inducción para los profesores nuevos que se ascribe en cada semestre al departamento, con miras a crear, primero, identidad institucional, y segundo, una proyección académica de excelencia de los programas dentro del departamento. Esta es muy importante esta propuesta porque yo entré a esta universidad siendo muy joven como profesor y conté con la ayuda y la guía de los profesores que en aquel entonces estaban y que algunos están todavía, y sería muy bueno volver a tener esa condición que el profesor universitario que entra por primera vez a la universidad se forme como profesional en esta área y que se forme como profesional para nosotros, con una perspectiva totalmente proactiva y aparte de eso que sea de carácter interno y externo de la universidad. Porque es la única manera en la que podemos darle sentido colectivo a la formación que aquí queremos ofrecer, ¿no? Bueno, esas serían como las propuestas, las primeras propuestas en términos de lo que significaría la formación pedagógica y disciplinar. Las segundas tienen que ver con la investigación. Hay una cosa muy importante que se me olvidó decir, pero amarra muy bien el tema de las propuestas que tienen que ver con la formación, también con la investigación, es que hemos tenido durante los últimos años una diversificación de la práctica pedagógica en la licenciatura. Y eso quiere decir que los profesores, los profesionales que salen de acá en música, también tienen la posibilidad de acudir a distintos escenarios de formación, formales, no formales, informales, y darse una clara idea de lo que significa el panorama musical, el mundo musical, el Bogotá musical, en cuanto a la formación específica. Y eso me parece un logro muy grande que se ha dado en los últimos años. Y en ese sentido, el departamento debe asumir una responsabilidad importante y es precisamente que las prácticas, que es lo más, no lo más, pero sí uno de los aspectos de mayor importancia a nivel de formación, en nuestra licenciatura y en los programas venideros, que los estudiantes tengan un reconocimiento importante y de allí se puedan gestionar proyectos de investigación que surjan primero de los estudiantes y los profesores y segundo, creen las posibilidades reales para que podamos ofertar al país y al mundo, gracias a la tecnología, otros programas distintos al pregrado en licenciatura en música. Y en este sentido es muy importante la participación de los estudiantes y los profesores en cuanto a la movilidad académica, al exterior o al interior del país, pero definitivamente eso nos da distintas miradas frente a lo que podríamos realizar ahora. En cuanto a la investigación, las propuestas son, Primero, impulsar la creación o adecuación de las líneas de investigación mediante la reflexión académica sobre categorías como música y educación, didácticas musicales, pensamiento musical, cultura y sociedad, producción musical desde y para la educación, paradigmas y enfoques mecrotodológicos sobre la educación y el estudio de la música, prácticas pedagógicas musicales, creación de obras artístico-musicales, tecnología y educación musical, música, educación y post-conflicto, prácticas educativas musicales y sostenibilidad del medio ambiente, entre otras que podrían ser propuestas, estas serían como enunciados que serían posibles discutirlas, que en principio abarquen los proyectos de grado realizados por los estudiantes de la licenciatura y seguido viabilicen las futuras líneas de la investigación de los programas de posgrado propuestos en el departamento. Articular estas resultantes líneas de investigación a la dinámica propia de la Facultad de Bellas Artes. Promover la publicación en la revista Pensamiento, Palabra y Obra de ensayos, artículos, que son resultado de investigaciones, bien sean culminadas en el último decenio, que es importante que reconozcamos que investigaciones se han hecho en la licenciatura, en el departamento, pero que es importante ponerlas nuevamente en la escena porque siguen siendo vigentes o si no son vigentes, ya son parte de lo que forma el conocimiento histórico de la licenciatura y sería bueno rescatarlas a través de este medio que es la revista que nos permite presentar a la comunidad todo esto. Como estrategia para la reactivación de la investigación por parte de los profesores adscritos al departamento. Una muy importante es construir el Comité de Investigaciones del Departamento de Educación Musical en el que se articulen los distintos programas de pregrado y posgrado actuales y planeados a futuro. También formular e implementar permanentemente acciones propicias para formar en investigación a nuestros docentes y a los estudiantes a través de los semilleros. Proyectar la creación de grupos de investigación institucionales a través de los convenios con entidades afines a la educación musical y o a la formación musical profesional vigentes y que puedan ser planeados a futuro. Algo muy importante en cuanto a la investigación sería promover acciones conducentes a la investigación sobre educación y músicas nacionales y latinoamericanas mediante la formulación de las mismas en el escenario académico de la musicología y la etnosecología entre otras. Asimismo, incentivar a los profesores y estudiantes para crear y fortalecer los semilleros de investigación docente y o estudiantil al interior de cada programa que pueda ser planteado dentro del departamento. Proponer y dar alcance a la realización de coloquios, conservatorios, conversatorios, simposios, seminarios, entre otros, alrededor de la investigación como agente articulador de tendencias sobre pensamiento musical, educación musical, exaltación y dinamización de experiencias académicas significativas en torno a la pedagogía y la música y demás posibles que en el que los interludios puedan convertirse en una cátedra transversal al departamento y a la facultad con carácter formativo, investigativo y productor de conocimiento relevante y pertinente. La tercera y última de las propuestas tiene que ver con la gestión administrativa, lo social y lo artístico-musical para el departamento y en esta línea es importante que todos conozcan, recuerden o pues tengan en cuenta que en el departamento de educación musical se han hecho en los últimos años muchos esfuerzos por hacer visible el programa de música y como tal la facultad en donde el departamento hace lo propio fuera de los límites del no gano y eso ha sido totalmente asertivo puesto que ha creado y ha mantenido la posibilidad de generar espacios donde se puede conversar políticamente académicamente con otras instituciones donde podemos servir de ejemplo o de las que tomamos algunos ejemplos para poder seguir nuestro trasegar y en ese sentido me parece importante resaltar que hay una valiosa y oportuna participación de algunos estudiantes y de algunos docentes en los proyectos de facultad los vigentes los que han sido parte de estos años en construcción proyectos que podrían ser futuros planear proyectos educativos al interior del departamento que den cuenta un poco de la experiencia de lo que tenemos que atender a nivel colectivo de esas experiencias importantes en representaciones tanto de los estudiantes como de los profesores en FLADEN por ejemplo que es un evento muy importante a nivel latinoamérica y a nivel nacional que pudiéramos estar también inmersos en en otros escenarios otras latitudes distintas a latinoamérica por mayor frecuencia y también en esos escenarios concursos festivales donde han participado nuestros estudiantes como solistas como grupos nuestros profesores también y que definitivamente ha sido una tarea importantísima imperante de la administración anterior tarea que debe continuar que debe garantizarse que sea pertinente y que hace parte obviamente de la formación universitaria no solo aquí en el departamento sino en cualquier programa de música o de pedagogía musical que se pueda encontrar en cualquier latitud y en ese sentido las propuestas en cuanto a la administración tienen tres tipos son importantes las primeras son acciones operativas las segundas propositivas y las terceras que son tienen que ver con las actividades musicales específicas como tal en cuanto a las acciones operativas prestar especial atención apoyo y acompañamiento permanente a las coordinaciones académicas de la licenciatura la naciente maestría música formación y diálogos culturales la reactivación de la profesionalización colombia creativa y dos posibles propuestas de maestrías la que decía una posiblemente en dirección y pedagogía y otra en interpretación del instrumento a través de la comunicación y el diálogo académico con los profesores encargados y los estudiantes organizar y redefinir funciones de los diferentes comités de apoyo a la gestión académica los de investigación los de admisiones los de auto evaluación el mismo comité curricular el comité de monografías el comité de proyección social y cultural revisar y sistematizar los procesos de registro de espacios académicos de los estudiantes y de asignación de plan de trabajo a los docentes de planta ocasionales y de cátedra con el fin de hacer de los mismos mecanismos fluidos y de precisión administrativa generar un ambiente propicio para la convivencia y la labor académica en la cotidianidad enmarcado en los principios de respeto y eficacia atender las sugerencias propuestas e inquietudes pertinentes de los miembros de la comunidad académica acorde con las políticas administrativas de la universidad y velar por el buen uso de los espacios físicos los instrumentos y demás insumos para la formación de quienes hacemos parte en cuanto a las acciones propositivas formular proyectos de gestión cultural en lo musical por el acompañamiento de la decanatura de distintas entidades gubernamentales y de los programas de formación profesional afines a los que se encuentran en el departamento de educación musical crear la comisión de asuntos estudiantiles con la colaboración de la subdirección de bienestar universitario la ORI y la subdirección de asesorías extensión esta parte es muy importante porque en esa comisión de asuntos estudiantiles podemos involucrar activamente a las distintas oficinas que también se encuentran en la universidad para de una manera empezar a hacernos visibles nosotros como programa en este caso de licenciatura los posibles que vengan posterior en el ámbito de la universidad pedagógica nacional no siendo siempre como aparte entes apartes de lo que pasa en la universidad sino relacionándolos desde ahí y para eso es importante que los estudiantes participen activamente a través de no sé consejo estudiantil que es muy importante volverlo a reactivar a partir de de todo lo que ellos puedan aportarnos porque de una u otra manera son el sentido de la formación en este caso nosotros los profesores nos formamos en este escenario también pero los estudiantes son nuestro objetivo primordial fortalecer la extensión con el propósito de ampliar la cobertura de cursos libres a través de la expansión de su portafolio de servicios académicos contando con la experiencia de quienes han liderado el proyecto por más de un quinquenio con suficiente éxito aunar esfuerzos particulares y colectivos profesionales para continuar el proceso de acreditación de calidad en la licenciatura dada su reputación nacional la ley internacional de más de cuatro décadas dedicada a la formación de educadores musicales en Colombia ello a través de permanentes periodos de autoevaluación en los que todos los actores de la comunidad académica tengan participación a través de sus representantes o de ellos mismos si quieren hacerlo y asimismo informar permanentemente sobre los pro los contra los logros y las dificultades propias de la cotidianidad en el departamento en la facultad y en la universidad abrir la perspectiva para la realización e implementación de dos programas de maestría con la posibilidad real de proyección académica del departamento a nivel local nacional e internacional aprovechar la participación de nuestros docentes y estudiantes en distintos eventos internacionales para y con la asesoría de la ORI concretar convenios de cooperación académica investigativa de movilidad entre otros a propósito de la globalización del currículo incluir espacios académicos en inglés espacios virtuales y semipresenciales tanto en la licenciatura como en los otros posibles programas curriculares con el propósito de ampliar el panorama de formación específica pedagógica musical a distintas latitudes y escenarios alternativos en cuanto a las actividades artísticas musicales una muy importante y que sale un poco del recuerdo de la vocación de haber sido estudiante de la universidad es recuperar el espacio del festival de música global que es un espacio de los estudiantes para los estudiantes para los profesores y que en mi juventud fue algo muy significativo para otros que están también aquí conmigo y que hacía también visible el programa de música en la licenciatura en el resto del país era un momento importantísimo en el que la gestión como tal y toda la administración estaba a cargo de estudiantes obviamente orientadas por la directriz del programa pero que sería es un propósito que de verdad tengo en la cabeza volver a que el Nogal suene y suene todo el tiempo y suene libremente continuar con el exitoso festival de guitarra clásica del Nogal en el que nuestra orquesta de guitarras ha participado activamente de varias de sus cinco versiones y la que se encuentra inscrita en el sistema latinoamericano de orquestas de guitarra gracias al valioso aporte artístico internacional de nuestros docentes Jaime Arias Edwin Guevara Andrés Villamil y Mario Riveros respaldar y apoyar la participación de los grupos musicales institucionales que nos han representado en variedad de encuentros festivales y concursos a nivel nacional e internacional bajo la batuta de nuestros docentes como por ejemplo Alexandra Álvarez William Rojas Camilo Linares Andrés Rosso Oscar Satafe Guillermo Plazas Andrés Leiva espero que no se me haya quedado muchos por fuera pero si se me quedaron también estarían incluidos aquí ¿no? en este mismo en este mismo aspecto y a propósito de exaltar la incursión de nuestros estudiantes y egresados en el panorama musical tradicional colombiano continuar y afirmar el encuentro de tipo organizado y dirigido por el profesor Oscar Satafe y diálogos con la bandola por el docente Diego Saboya así como los encuentros y festivales de bandas y coros que se hacen durante mucho tiempo en nuestro país y de los cuales hemos sido gran parte partícipes impulsar el crecimiento del espacio artístico musical a las 6 en el nogal y los jueves del arte orientado por el profesor Javier Illich espacio que hace visible y sonoro el departamento tanto al interior de la universidad como por fuera de sus límites institucionales generar e impulsar convenios artísticos con escenarios culturales universitarios y comunitarios en Bogotá y en Cundinamarca con los cuales contemos para nuestros propósitos representativos musicales y formativos con ello procurar la organización de conciertos didácticos conferencias entre otros aspectos que permeven la actividad musical universitaria en Bogotá y Cundinamarca en principio con ello también quiero decir que existen varios convenios con instituciones y ese trabajo de gestión que realizó el profesor Omar Beltrán me parece muy importante continuarlo aprender de esa experiencia es algo que como director del departamento será posible en el marco de la cooperación y pues pensar en todas las situaciones que pueden crearse a partir de lo que podría ser esta propuesta es una propuesta para tres años habrá circunstancias en las que se pueda ser realizada pueden ser realizables algunas otras no habrán momentos en los que como decía el profesor Miguel al principio podremos entablar un trabajo en el que colaboremos todos en el que escuchemos las voces de los demás en el que respetemos las diferencias en el que tengamos en cuenta que esto se trata de la formación académica y básicamente lo que podría ofrecerles es mi servicio dado que el cargo del director del departamento requiere precisamente de una persona con unas capacidades que permitan ese tipo de circunstancias evidentemente la mayoría de los que me han conocido durante muchos años así como los demás profesores nos han visto como sus profesores y pienso que esa es la primera mirada para saber si somos nosotros los indicados en llevar a cabo el trabajo que se viene y obviamente dejar huella como lo han dejado las administraciones anteriores para poder continuar con los procesos de formación del departamento de educación musical muchas gracias gracias profesor vamos a paso a inquietudes que les deseamos desde el comienzo para hacer economía en tiempo breves ha pedido la palabra profesor también la profesora Natalia por el momento creo que estemos en un momento de transición no de negación sino de aceptación de lo caminado es muy importante eso y creo que es una actitud supremamente importante que la mantenemos todos no porque yo nací se me hicieron iglesias hay memoria en ese sentido quiero hacer un par de preguntas ¿si? en relación con la propuesta la articulación de el departamento de educación musical desde el currículo segundo con lo que es el PEI el proyecto de desarrollo institucional del PDI ¿dónde están? primero en el público segundo ¿dónde están para este caso particular también los cambios que requerimos para adecuarnos a las nuevas condiciones en que el país nos está colocando la transversalidad curricular ¿dónde están? más claramente tercero la indispensable transformación de los aparatos de ejercicio del poder y que han mostrado un desgaste y una falta de credibilidad la participación ¿cómo lograr que en efecto ese vacío se supere? la cuarta tiene que ver con la conciencia ambiental y lo que nosotros generamos acá ¿dónde está la formación de la conciencia ambiental de lo que significa el normal como generador de ambientes no propicios para la convivencia y por último quiero igualmente preguntar ¿qué hay en esta propuesta de la proyección que recoge memorias como lo que hoy en día es claro y es que la formación estética musical política también de muchos de los ciudadanos de este país se está dando no a través de las TIC sino a los medios masivos de comunicación ¿dónde está esa perspectiva? gracias ¿primeras preguntas? si vamos a hacer primero de los armoniales que se entiende bueno bien gracias por pues de nuevo por reconocer este trayecto que viene haciendo la facultad la universidad y que tiene digamos un sentido de identidad para los que no hemos estado en el local ni a nivel nacional sabemos lo que significa la universidad pedagógica y su relación con la política etc etc la pregunta es muy concreta y es sobre todos lados de capitalizar esa diversidad de alguna manera de prácticas musicales de saberes que se han venido construyendo a partir por ejemplo de los procesos de extensión en una perspectiva de renovación curricular de repensar los procesos de mejoramiento y de evaluación ¿cómo profundizarías la discusión epistemológica sobre ese diálogo de esas diversidades que en la facultad se digamos se evidencian sobre las distintas formas de saber musical de prácticas musicales de comprender el oficio de la profesión musical ¿cómo profundizar eso en la perspectiva de la renovación curricular que aportas del proceso curricular en el que estamos? gracias yo aprovecho entonces para justamente la facultad ha estado liderando muchas horas discusiones acerca de la renovación reforma de la estructuración de la universidad en sus estatutos orgánicos de la universidad y nosotros como ustedes escuchamos en los interludios estamos posicionando el tema de la formación meticoestética que no la podemos desvincular de lo pedagógico en la perspectiva de la reforma y creo que no se no se emunció dentro de la propuesta como nos vemos nosotros en esta cartografía que hemos estado logrando en la propuesta de reforma de la universidad en sus ámbitos administrativos normativos y formativos particularmente con un tema que les parece muy crucial y es el de capitalizar esto que nosotros hemos logrado dentro de los procesos de formación estructural de todos los programas como ustedes lo dijeron nosotros ya tenemos una propuesta para que sea un núcleo de formación común para todos los programas me parece que eso debería visibilizar otra vez profe que no le entendí la pregunta como es que primero no quedó dentro de la propuesta enunciado el tema de nuestro lugar nuestro escenario dentro de la reforma de la renovación que se está suscitando en la universidad nosotros hemos protagonizado allí varios escenarios los coloquios los encuentros discusiones y hemos generado ya dos propuestas hemos elaborado los documentos a veces mi pregunta es cómo se vislumbraría este asunto en términos de capitalización y visibilizar aún más fuertemente lo que hemos consolidado en términos estrictamente ahora de la reforma académica de la universidad bueno bueno Pienso que para dar respuesta, una respuesta general a las cinco preguntas formuladas por el profesor Daniel Nieto que tienen que ver con la articulación del currículo con el PEI de la universidad en principio los cambios, donde aparecen los cambios en cuanto a la transversalidad curricular los ejercicios de poder como lograr superar este escenario donde aparece lo ambiental en la propuesta y obviamente la proyección, como recoger la proyección de las memorias en cuanto a la formación estética y política musical de los estudiantes y profesores insisto en que la respuesta es sencilla de dar pero difícil de realizar difícil porque estamos en un, o hemos estado precisamente inmersos en lugares donde o somos estudiantes, o somos profesores, o somos administrativos y empiezo por la respuesta, la respuesta es empezar a crear, a trabajar en colectivo punto, donde todos somos parte de una comunidad académica y trabajamos por el programa los que permanecemos más tiempo acá, que somos los profesores los estudiantes que vienen, se gradúan y vuelven a ser egresados algunos profesores pero que dan cuenta de lo que va a ser el panorama internacional y nacional de nuestro programa se hace solamente mediante el trabajo colectivo ahora, ¿en qué perspectiva? en lo siguiente, a mí sí me parece importantísimo que el trabajo que se tiene que empezar a hacer en cuanto a la formación y que la dirección del departamento podría asumir es decir, en términos de guiar, en términos de propiciar de generar los espacios importantes internos y externos a la universidad o en relación con otras dependencias o otras unidades académicas es el tema de, uno la formación política de los estudiantes y de los profesores porque creo que adolecemos un poco de esos escenarios donde lo político parte precisamente del conocimiento como tal de la reflexión colectiva más que de la individual y el comentario de las propuestas que se tienen que dar que tienen que ser visibles de aquellas que son posibles de lograr y de aquellas que no en el marco de lo que significa el PEI de la universidad lo digo en unos pocos términos la relación con el mundo el mundo académico que está dado por lo tecnológico también la relación con con el escenario actual colombiano que sería el de la paz y el post-conflicto y la relación con el medio ambiente creo que no hay que desconocer para nada esos tres escenarios justamente porque básicamente es lo que nos permite formar formarnos como seres íntegros a nivel profesional y a nivel humano en la perspectiva de lo que quiere el PEI que es precisamente la integración la parte ambiental como tal si me parece importantísimo que se vea que sea visible no solamente al interior del nogal sino fuera ya lo tenemos en unas prácticas como tal que pertenecen básicamente a las tres licenciaturas pero que sí se vea como un escenario importante porque se trata de la conservación de nuestro lugar de la tierra como tal y sí tiene que haber una formación en cuanto a ese a ese sentido que tiene que partir de lo social que tiene que partir desde la expectativa y la experiencia de lo musical como tal y que puede aportar a otras expectativas y experiencias artísticas como por ejemplo las escénicas o las visuales para no nombrar otras que no hacen parte pues de nuestra facultad en este momento actual la profesora Natalia me preguntaba que cómo capitalizar la diversidad de prácticas musicales y darles un piso un sustento epistemológico pienso que el programa de música el proyecto curricular que fue escrito en el año 2007 el que fue aprobado en el año 2010 en que obtuvo su registro calificado y este que obtuvo su renovación han trabajado en la línea de dar cuenta precisamente de todas esas prácticas diversas de la Colombia musical de aquella posibilidad de dar bastantes herramientas porque no podemos dar todo en la formación básica de la licenciatura una licenciatura son solamente cinco años pero dar bastantes herramientas que permitan a nuestros estudiantes articular lo educativo musical con las diferentes prácticas en Colombia en Latinoamérica y mundiales ¿por qué? porque pues estamos en un momento en el que la tecnología nos acerca al mundo en segundos por una parte en el que los gustos musicales obviamente las personas que están en nuestro cargo que son el público y nuestros educandos tienen diversidad de gustos y hay que ampliarlos y lo más importante es que en la perspectiva de estas tres transformaciones se ha incorporado todo un sustento sobre lo interdisciplinar sobre lo social musical sobre el contexto y el escenario del educador musical en el momento actual que pienso que en cierto modo hay que revisar pero también hay que valorar por tanto ha funcionado y viene haciendo parte de los procesos de formación de la licenciatura y podría decir que es como el escenario inicial donde se gesta esta primera maestría en música educación y diálogos culturales no sé todas las respuestas porque obviamente pues hay cosas que no sé hay cosas que tendré que aprender en el camino cosas que puedo dominar que puedo manejar pero que obviamente tendrá que ser parte de la de la experiencia de la dirección del departamento como tal hay una cosa muy importante que me olvidó contestar al profesor Daniel y creo que también tiene que ver un poco con la pregunta del profesor Miguel Alfonso en cuanto a cómo la propuesta visibiliza la normatividad en términos administrativos normativos y académicos es que puntualmente siento que haber sido coordinador de la licenciatura en su primera experiencia digamos de esta segunda versión de la licenciatura durante tres años casi tres años me dio la oportunidad de comenzar pero teniendo la sensación de que la coordinación era un servicio y un servicio evidentemente académico en el que había la posibilidad de entrar en diálogo de los documentos con las acciones propias de la licenciatura y lo que se venía a venir que obviamente fue visible que es el panorama de situar el departamento a nivel nacional e incluso internacional eso el cargo porque es un cargo de director del departamento que suena no sé bastante bomboso diría yo es un cargo de servicio y para mí va a ser un cargo de servicio no autoritario no un cargo donde se van a no sé cómo decirlo se van a imponer las no sé las digamos las situaciones que pueden ser dogmáticas para algunos sino que se va a entrar en diálogo así de sencillo es una oficina por poner un escenario abierta al diálogo a la discusión a la diferencia y en ese sentido pienso que podemos acabar un poco ese flagelo de sentirnos acá poderosos porque tenemos un cargo o porque no lo tenemos es tan igual el estudiante que entra al primer semestre como el estudiante que está haciendo su último semestre de universidad es tan igual en la licenciatura y tan pertinente su participación aquel profesor que recién se gradúa de la universidad y tiene la posibilidad de ser parte de nuestro equipo como aquel que tiene 40 a 45 años de experiencia en la licenciatura y siento que es el momento de escuchar todas las voces y buscar cuáles son los aportes importantes quiero aclarar una cosa la reforma de la universidad está en ese sentido quiero tomar un ejemplo importantísimo hace dos ejemplos uno en cuanto a la decanatura hace en la anterior resolución para elegir el decano pues tenía que haber una terna así como tal es decir si no había una terna no había posibilidad de asignar o designar un decano en este momento la universidad reunió me acuerdo que participé en esa reunión con el rector y los vicerectores reunió a varios profesores varios estudiantes y discutimos en ese sentido qué sería bueno hacer no me acuerdo muy bien los puntos porque no soy un computador de memoria pero compraré uno pero recuerdo que para ser decano se necesitaba ser colombiano y tener título profesional más cinco años de experiencia académica o administrativa pero no tenía por ejemplo un cargo del decano de una facultad de las cinco que tenemos en la universidad la posibilidad de que la comunidad lo viera como una persona que ha estudiado que ha trabajado en procura de lo que tiene que ver con su campo real específico y se pudo hacer una reforma que para las condiciones de ahora aplica una es el profesor o la persona que quiera asumir el cargo de la dirección primero no va a tener que estar evocado a una terna sino si es su único candidato puede ser elegible ¿por qué? porque es un acto democrático en el que su hoja de vida es expuesta a la comunidad y no solamente de la universidad porque sale en la página de internet es decir al mundo entero y su propuesta también y aparte de eso debe tener como mínimo título de maestría y una experiencia importante en relación con lo administrativo eso me parece un logro importantísimo en la reforma que tiene que ver con lo administrativo hay una situación muy importante para esta elección que ya se dio en la anterior elección de directores de departamento y es el proceso de consulta ¿qué es lo que hace una consulta? la consulta en esta situación siento que va en la misma línea de formación política del PEI cuando dice que es importante reconocer las voces pluralistas de la comunidad académica ¿por qué? desafortunadamente para nuestra universidad somos muy pocos los profesores de planta en cada programa y son mayores mayoritarios los catedráticos y ocasionales y obviamente los estudiantes esta participación de la consulta es la posibilidad de tener una temperatura mirar cuál es la mirada política de los estudiantes de los profesores ocasionales y catedráticos y hacerlos partícipes de estos procesos tan importantes y en ese sentido que sean veedores activos del trabajo que se desarrolla para este caso en el departamento de educación musical y eso me parece una situación totalmente importante porque eso nos da pie para poder empezar un trabajo político de formación política dado que todos los que se gradúan de acá o los que nos grabamos de acá tenemos una responsabilidad importantísima y es educar y más aún en artes que es algo supremamente complejo importante por último la propuesta en términos académicos creo que apunta muy bien a lo que se espera de la reforma académica actual normativamente obviamente hay que hacer los ajustes pero si hay que entrar en esa participación pongo otro ejemplo los profesores de planta que no nos reuníamos hace mucho tiempo a discutir académicamente hemos tenido dos reuniones en el último mes si no estoy mal o mes y medio donde definitivamente podemos poner en pie el escenario de discusión donde hay razones de peso donde no hay razones de peso pero todas son válidas y discutidas y siempre llegamos a un consenso lo bonito de esa experiencia es que después de que termina la reunión álgida nos saludamos y seguimos siendo los mismos compañeros esa es la dinámica en la que debemos centrar todos estudiantes y profesores y pienso que van esa línea de cooperación las respuestas a estas preguntas hay más poquitas preguntas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes scholars el convenio que hay con la Firmando Sol. Entonces, en agar de eso, algunos de los estudiantes nos preguntamos cómo y cuándo se puede hacer una especie de banano sobre lo que está sucediendo y qué está recibiendo la Firmando Sol de la Universidad y qué estamos recibiendo nosotros desde la Firmando Sol. Firmando un poquito en nuestra participación como estudiantes y viendo un poco la participación que tenemos con referencia a las propuestas que el profesor Andrés está haciendo, que son los tres pilares, los tres pocos, quisiera preguntar dónde quedaría nuestra participación como estudiantes, teniendo en cuenta que aperturar y apoyar la revisión de las mallas curriculares es todo en el sentido, en todo lo que se nos está desarrollando, cómo nosotros como estudiantes podemos respaldar esa formación pedagógica disciplinar. Creo que no estamos ahí incluidos, sino más bien en el asunto de la investigación. Y la segunda es de qué manera, entiendo que es a través de lo importante, es emitir la reactivación de las investigaciones de los semilleros, que se busca impulsar la investigación que se aprendió desde mi percepción como estudiante. Más sin embargo, creo que hay una problemática inmensa con la participación que nosotros tenemos como estudiantes. Entonces, cómo nosotros mantenemos esa referencia con nosotros como estudiantes para investigar. Y eso es lo que es muy importante y me llama bastante la atención esta reactivación de la investigación, cómo el profesor piensa, cómo nos piensan los estudiantes en ese que es porque no tienen en cuenta nuestra actual posición de estudiantes negativa frente a la investigación. ¿Ya? ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas! Buenas tardes. Profe, una preguntita. A mí no me queda claro cuáles van a ser los cambios en la malla curricular. Yo quisiera saber, porque usted habla de unos cambios para mejorar, basándose en la actual y de agregar o adicionar otros tantos que pueden ayudar a mejorar la licencia, pero pues no está siendo claro cuáles van a ser los cambios y ya está claro. Bueno, entonces, como todos sabemos, existen algunos convenios que se han creado, convenios que son importantes. En este caso, la pregunta específica sobre el convenio con la Escuela de Música y Audio Fernando Sor. ¿Cómo nos beneficiamos tanto profesores como estudiantes de lo que nos ofrece la escuela y cuál es nuestro aporte real? Eso está escrito en el marco del convenio. Es un marco en el que los estudiantes que vienen de la Escuela de Audio Fernando Sor, entran a la licenciatura como estudiantes regulares. Regulares no en el sentido de que son malos, sino estudiantes en la regularidad académica que atienden la formación que tenemos en la licenciatura como tal. Siento que nos hace falta, en ese marco, aprovechar un poco más que se ha aprovechado por la mayoría de estudiantes y de profesores estudiantes. Este tipo de acción y los mecanismos, los instrumentos, objetos físicos como tal y escenarios que nos ofrece la Fernando Sor. Y en ese sentido, gracias a la tarea que pude, que fue, no sé, como orientada este semestre por mí en el plan de estudios con el profesor Héctor Ramón, pudimos pensar un poco acerca de que él podría ser en principio la persona que orientara ese proceso. Que hubiera un profesor que estuviera pendiente de cómo se realiza ese enfoque. ¿Por qué? Porque la petición no es solamente de los estudiantes, sino de algunos profesores. En la Escuela de Audio Fernando Sor contamos con unos equipos con los que no contamos acá y que en relación con los tipos de música y las diferentes actividades en las que se puede enfocar el trabajo, sería muy importante que lo hiciéramos. Obviamente, es un convenio, eso no quiere decir que la Fernando Sor nos va a prestar sus tiempos, sus espacios y sus objetos todo el tiempo. Pero hablando un poco con el profesor Fernando, que es el coordinador, no me acuerdo el apellido, Arias, gracias, egresado del Colegio de Nuestra Señora de Fátima, o sea, lo conozco también desde hace mucho tiempo, hay un sentido de, oiga, tenemos este convenio, aprovechemos. Incluso él mismo me preguntaba, bueno, y ahora que hay cambio de director, entonces se acaba el convenio, que eso puede ser una pregunta. Yo creo que no hay que acabar básicamente con lo que se ha hecho bien, tampoco hay que acabar con lo que se ha hecho mal, porque lo que se ha hecho mal se puede recoger, renovar, transformar y poner en funcionamiento. ¿Cómo? Pienso que eso lo dará el tiempo, no puedo decir exactamente tal día o tal fecha, pero sí tiene que ser en el marco de tres años, porque si no se da, pues ustedes mismos, estudiantes y profesores, tendrán la veeduría para decir, a ver, una de sus propuestas fue esta. Una, la propuesta general era trabajar en colectivo, trabajamos con usted en colectivo y, ¿qué pasó? Entonces sí me parece importante que ese tipo de situaciones se dé. Eso no solamente con el convenio de la Fernando Sor, sino creo que con los convenios que se puedan crear con otras instituciones académicas y aparte de eso con las que podamos involucrar precisamente a todos los estudiantes. A mí me parece importantísimo aprovechar el recurso, sobre todo el escenario y de equipos que tiene la Fernando Sor. No los tenemos acá, pero tenemos ese convenio y hay que aprovechar. Pienso que gran parte de no poder aprovechar muchas cosas que se han creado y se han hecho muy bien son los tiempos. Pienso que hay una dinámica en la que todo es ya, ¿me entienden? Las clases tienen que ser ya, los recitales tienen que ser ya, tal fecha, donde no hay posibilidad de pensar espacios, ¿sí? Y eso quita la posibilidad de integrarse, es decir, de ver las diferentes perspectivas que tienen tanto estudiantes como profesores, de los niveles inferiores, de los niveles superiores de la licenciatura. Y ese poco diálogo que tenemos actualmente, ¿sí? Que es un diálogo totalmente parcializado, es necesario empezar a crearlo. ¿Cómo? A través de los convenios, le respondo la pregunta a otro también, en cierta medida, a partir de demostrar y de volver a mostrar estas situaciones que en la licenciatura se dan, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Nosotros somos un programa que se llama licenciatura en música, el programa de pregrado. Antes se llamaba licenciatura en pedagogía musical. Lo único que ha cambiado es su denominación como tal, porque el objeto final sigue siendo el mismo, formar músicos, profesores, o si se quiere en el distinto orden, formar profesores músicos. Pero necesariamente para las dos tenemos que ser, tener una formación profesional en cuanto a la educación y una formación profesional en cuanto a la música. No podemos pretender que vamos a ser profesores de música sin ser músicos o músicos sin ser profesores. Esa es una gran ventana. Y en ese sentido, los trabajos que se hacen, que se han hecho durante varios años, fíjense que no son como tan valorados tanto por los estudiantes como los profesores. Yo celebro muchísimo que hayan muchas personas hoy acá, ¿sí? El panorama de cuando se presenta algo siempre es de muy pocas personas. Estoy hablando en términos generales. Les pongo un ejemplo real y concreto. El trabajo, la presentación del trabajo de investigación del grupo de investigación que tiene conciencias de la profesora Gloria Valencia, del profesor Héctor Ramón, la profesora María Teresa Martínez y la profesora Esperanza Londoño, espero que no se me olvide ninguno. Fue un trabajo de escuchar interesantísimo. Habla acerca de prácticamente la historia y la relación antropológica y epistemológica de quienes son los hacedores de la educación musical a nivel mundial. Eso es un trabajo totalmente pertinente para todos los estudiantes que están estudiando licenciatura en música. Sin embargo, estuve en esa presentación, no llenamos la sala. Es más, no llenaban los estudiantes y profesores que estábamos, no llenaban ni la cuarta parte de la sala. Pero lo satisfactorio de haber escuchado este trabajo, la culminación y la claridad con la cual la expusieron, es algo que todo mundo debe escuchar. Pienso que esos trabajos son importantes. Ahora, hay otra cosa que decía mi propuesta. La licenciatura no empieza su trasegar investigativo ahora. La licenciatura, perdón, no, el departamento. El departamento de educación musical tiene una trayectoria investigativa que fue anterior, pero se hizo. Y son trabajos que si uno los lee siguen siendo pertinentes porque la educación musical como tal profesional y algunos de sus aspectos a nivel social son totalmente aplicables en este momento. Claro, con las transformaciones que deben haber a propósito de los cambios tecnológicos, sociales, culturales, emocionales de nuestros jóvenes, adultos, no sé, niños, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Entonces, a mí la propuesta, puntualmente digo, es muy importante que se vuelvan a presentar estos proyectos de investigación. ¿En qué términos? En términos de artículos en la revista, ¿sí? De posibilidades de crear grupos que surjan de algunas conclusiones de aquellos proyectos de entonces, donde se articulen los estudiantes, ¿sí? Obviamente dentro de los cánones de orientación administrativa de la universidad, pero que se hagan visibles y que la participación de eso sea de todos, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante resaltar el avance que hemos tenido, imagínense, desde que yo era estudiante hasta entonces. Porque hay algo que a mí como estudiante de acá y como profesor me quedó, que se llama el Nogar, suena. Y no suena solamente a nivel de la organización del sonido musical en diferentes sistemas estructurados, como quieran llamarlo, géneros, estilos, sino suena a nivel epistemológico, suena a nivel académico, a nivel social, a nivel humano. Que nosotros podamos sentirnos en casa, en nuestra casa y escuchar las distintas formas de músicas que se hacen acá. Otra vez doy un ejemplo. Ayer me encontré, ayer o anterior ya no sé, porque no he podido tener como relación de los días, los últimos para todos, creo que han sido difíciles exámenes, todos. Me encontraba con un estudiante de tercer semestre mío que se llama Mateo. Creo que había escuchado su voz solamente cantada en clase, pero se acercó a mí y me hizo una pregunta y vi que era paisa. Le pregunté, digamos un nombre, Mateo. ¿Usted es paisa, sí? Me dice, sí, profesor, ¿de dónde viene? De Medellín. Ah, ¿y por qué se vino a Bogotá? Me dice, bueno, porque quería estudiar bandola, me dijo. Y yo le dije, ay, chévere, yo toco bandola. Mientras estudié en la universidad, estuve en la estudiantina y en el coro y tocaba bandola, me encanta la bandola. Y la cara se supone que es el profesor de armonía, de solfeo. Es decir, esos encuadres en los que nos han puesto a los profesores me parecen terribles. ¿Por qué? Porque eso es una hegemonía, eso es dogmático, es precisamente decir, este profesor solamente sirve para eso. Es más, yo creo que el profesor ni siquiera tiene una experiencia de lo humano. Es más, no es humano, pero el que está aquí enfrente, sí, y los que están allá son tan humanos, cometen los mismos errores, tienen diferentes gustos que los que están allá. Solo que hay una posición dentro de la universidad en ese sentido es que somos profesores. El problema que yo veo en cuanto a esa situación es que tenemos, tenemos que volver a ese espacio y volver, creo que algunos de los que son egresados de acá y que fueron mis profesores también, que son mis estudiantes. Ese espacio en el que en casa sonamos, por fuera ya sonamos y tenemos que seguirlo haciendo, ¿sí? Estamos académicamente bien posicionados, estamos culturalmente y musicalmente también han sido representantes importantes estudiantes y profesores. Pero acá adentro también lo tenemos que hacer, porque esta es nuestra casa, este es nuestro lugar, aquí están las plantas que tenemos que cuidar, aquí está el escenario en el que vivimos, convivimos. Hay unas personas que nos sirven, nos ayudan las señoras del área de servicio, que hay que respetar. Hay unos acuerdos a los que hay que llegar, pero lo más importante es entrar todo el tiempo en diálogo, no solo académico, sino en diálogo humano. Vamos a ser profesores, ¿no? Bueno, vamos, no, yo ya tengo título de profesor, pero los que están estudiando, los otros también. Vamos a ser profesores y educadores. Hago una pregunta que quiero que quede en la reflexión. ¿Ustedes se van a poder salvar del hecho de poder enseñar al otro? Y no estoy hablando solamente de la educación, estoy hablando de la vida misma, de ser padres, de ser hermanos, de ser amigos, de ser cómplices, de ser pareja, de ser muchas cosas. Es que lo que estamos formando acá son seres humanos y eso es lo más importante. ¿Nos investigamos? Sí, sería bastante apropiado que nos investiguemos y empecemos a plantear nuestras propuestas investigativas desde ahí. Hay unas directrices de la... perdón, de conciencias, que quien regula la investigación a nivel nacional y sería muy bueno que todos entráramos en esa dinámica. No estoy diciendo que todos tengan que investigar, ¿no? Pero sí que empecemos a aprender que eso puede ser parte y es fundamentalmente parte de nuestra labor como docentes. También estoy totalmente de acuerdo en que todo no lo podemos hacer. No sé qué se va a poder hacer, pero si empezamos a trabajar yo creo que lo podemos lograr. Si empezamos a escuchar las voces y reconocer que de verdad estamos haciendo un trabajo importante en la licenciatura y en los programas que se puedan gestar, imagínense, vamos a tener una primera maestría. Eso, yo que llevo ya mucho tiempo en la universidad es novedoso, es pertinente. Uno se pregunta, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Si tenemos 40, más de 40 años de programa y más de 20 años como departamento. ¿Por qué no lo hicimos? Aunque hemos tenido algunos intentos y hemos colaborado, yo creo que ya es tiempo de empezar a hacerlo. Ahora, hay que hacerlo todos, ¿sí? No todos tienen que poner su posición de poder, sino decir, esto es lo que puedo decir, discutámoslo y decir, oiga, sí, tiene razón o no, o tal vez no. Y eso es lo más importante. ¿Hacemos una última? Ay, sí, una última, que me duele la cabeza. Ay, perdón, sí, es que es un... Miren, hay dos procesos importantes. Uno, la renovación del registro calificado, ¿cierto? Que es por siete años. El plan de estudios, que es como se considera, debe llamarse, no malla curricular, que eso era antes del 2010, el plan de estudios de la licenciatura fue aprobado, ¿sí? Y se aprobó básicamente no con cambios sustantivos, sino con cambios menores. ¿Por qué? Porque los pares académicos, los profesores que participaron activamente en la construcción del documento como tal y la presentación del mismo, consideraron que es totalmente pertinente el plan de estudios de la licenciatura. Sin embargo, sí considero que debe ser discutido más con los otros profesores. Se aproxima a algo que se llama la acreditación de calidad del programa. Y en ese escenario podemos plantear cambios sustantivos aditivos al plan de estudios. En este momento, si no estoy mal, se me escapa el número. En los últimos tres años, que fue una parte del proceso de autoevaluación de la licenciatura, se crearon 155 espacios entre optativos y electivos. Es decir, supera el número de espacios académicos que tenemos como el plan de estudios que debe ser. Entonces, cuando uno dice, se crearon 155 espacios académicos, dice, wow, la oferta del plan de estudios en licenciatura en música es muy grande. Pero sí pienso que al ser muy grande, es decir, a dar tantas, tantas, tantas posibilidades, se cierran las posibilidades de construcción de algo real que tiene que ser la licenciatura. La licenciatura es la formación básica profesional. Y en ese sentido, la oferta exorbitante podría decir que en este momento sí tiene que ser revisada. No sé si la palabra más adecuada sea exorbitante, pero para mí 155, 154 espacios académicos nuevos es bastante. Hay una cosa muy importante, tenemos que tener sílabos de todos. Entonces, ustedes se imaginan hacer o presentar para el coordinador de la licenciatura, que es quien se encargaría de eso, presentar y recordar cada espacio académico y cómo se orienta y se articula con el plan de estudios, el plan de estudios con el programa curricular, eso me parece que hay que revisar. La oportunidad está precisamente en la acreditación de calidad del programa. Eso es, no puedo decir cuáles programas se van a quitar o sacar porque eso tiene que ser discutido. No, yo respondo, profe. Yo tomo hasta la 1. una pregunta. Aprovecho. Es que en el tema de la reforma donde, insisto, hemos sido muy perseverantes. Nosotros teníamos estipulados del Consejo Faculta que en este mes, en este mes, en mayo, realizamos lo que llamamos asambleas académicas, para generar mesas de trabajo, de revisión de los planes de trabajo, planes de estudiosidad. Pero cuando se cogieron las cintas de julio, se acabó ese mes y hay una guía metodológica. Todo el temario de reforma académica está trabajado en la página web. Revisenlo. Ahí está toda la información. Entonces, esa reforma va a suceder al comenzar el otro semestre. Es decir, nosotros vamos a tener la oportunidad de revisar los planes de estudio de una manera muy participativa, evaluativa y propositiva. Y el otro tema es el de… Ah, lo diré. ¿Tenía que ver con tu respuesta? El tema de la reforma en el sentido de… El recorte de las… Decía el maestro Andrés, el recorte muy probable que sucedan algunas carreras. Eso ha sido parte de la discusión. Ha sido parte de la discusión. Sí, los programas se volverían a crecer en ocho, que después son diez. La tendencia va a ocho. O sea, se recortarían. Eso está para discutir. Está para discutir el número de créditos. El asunto de cómo la práctica tiene que ocupar un gran porcentaje de la mayoría de seguros de créditos con la formación de lenguas extranjera. Todo eso está por discutirse para que lo tengan en cuenta que van a aprovechar. Ahora sí, últimas, últimas presentaciones. Preguntas, por favor. Maestro, buenas tardes. Y pues, ya que su marcel nos comentó sobre los requisitos que a su marcel le pedían al comienzo. Y pues al comienzo, pues yo voy a quedarme un poco. Para el maestro Andrés Pineda, ¿qué va a ser merecido tres años para él mismo? ¿Y por qué siente la necesidad de construir este proceso en la universidad como siempre departamento y no como propio? Y luego, ya con un amigo un poco más superativo, yo quería saber cuál es la postura de su muerte frente a la flexibilidad con respecto a la movilidad estudiantil dentro de los pocos. ¿No? Bueno, el profesor Miguel me pide que sea como más corto porque el tiempo ya no da, entonces no sé si puede hacerlo por el empleo en la ley. ¿Sí? Los requisitos para optar como aspirante al cargo de la división del departamento son dos. Tener título de pregrado en el área específica y contar con cinco años de experiencia universitaria, en términos de experiencia universitaria, la hecha en extensión, investigación o gestión y o gestión. Los cumplo. Llevo, soy profesor de planta acá hace 12 años y empecé a ser profesor desde el año 99, o sea, desde el siglo pasado. Ya tengo bastantes años, no solamente como estudiante, sino como profesor. Y pienso que en ese sentido lo tengo. Sin embargo, creo que no solamente la experiencia de haber sido profesor o de haber tenido, por ejemplo, unos años de la coordinación de la licenciatura o haber coordinado el área teórica, me hace totalmente, no sé, capacitado para asumir desde el primer día hasta el último, sin ningún error o sin ninguna enmendadura, el cargo de elección del departamento. Seguramente me equivocaré, seguramente entraremos en algunas controversias, pero lo más importante, y hay amarro con los segundos, es que a mí no me gusta hablar de mí, en términos yo, pero creo que para responder a la pregunta va a ser importante. Pero creo que por acá tenía algo que decir. Creo que soy una persona que tiene, como todos nosotros, capacidades, ¿sí? Pero puntualmente las capacidades que se tienen que tener en cuenta para la dirección del departamento primero sería que tenga esa capacidad para relacionarse con los demás, ¿sí? No solamente relacionarse en el ámbito del estudiante-profesor, sino en el ámbito de escuchar las diferencias. Lo voy a decir de una manera coloquial, no todos tenemos que ser amigos en la institución para podernos escuchar, no todos nos tenemos que saludar perfectamente para podernos escuchar, ¿sí? En los escritos de los estudiantes, en los escritos de los profesores, uno ve las voces académicas, en las maneras de tocar, de interpretar la música, de leerlos, no solamente en lo que la carcasa que tenemos por fuera nos indica. Y eso es importantísimo. Hay otra capacidad importante y es de relacionarse con el sector externo. Evidentemente es un trabajo muy fuerte porque exitosamente hemos tenido una relación con el sector externo por parte del profesor Omar y su equipo de trabajo muy importante. Es decir, pienso que superar esa situación. No sé si es posible, dejó un punto muy alto, pero por lo menos sí nos dejó la posibilidad de empezar desde ahí, no empezar a construir desde cero. Y capacidad para relacionarme creo que tengo, ¿sí? La otra es que tiene que haber una capacidad para gestionar esos asuntos que se vuelven conflictivos, ¿me entienden lo que quiero decir? Es decir, que un estudiante tenga una situación en la que él como individuo se siente mal o se siente bien dentro de la licenciatura o un mismo profesor. Creo que tiene que haber una capacidad. Esa capacidad es precisamente liderada por equipo. No creo que sea yo el que tenga que decidir si un estudiante se siente bien porque no soy psicólogo, primero. Si un estudiante tiene alguna enfermedad o algún profesor no soy médico, pero sí soy una persona que puede precisamente dirigir y reaccionar frente a esas situaciones, digamos, de salud o de situaciones que tienen que ir acá. Es decir, gestionar conflictos se puede, ¿sí? Gestionar, no provocarlos, gestionarlos, ¿sí? Creo que una fortaleza muy grande y creo que es la que más pediría que ustedes mismos fueran los veedores. Es que yo conozco el programa de la licenciatura muy bien. He sido como medio nerd toda la vida, entonces leo mucho y leo a mis estudiantes y conozco el programa. Soy egresado del Colegio Nuestra Señora de Fatima, Bienestar Social, Policía Nacional Piensa en Usted, ¿sí? Del cual el programa de música era el programa que el profesor Fabio Martínez estudió aquí que se llama Experto en Música. O sea que tengo un conocimiento vasto de lo que significa, vasto en términos de amplitud, digo, de lo que significa el trascegar de la formación en la licenciatura en música antes llamado programa de pedagogía musical y antes llamado programa de experto. Aún tenemos las voces de los profesores que han sido parte de ese programa, egresados de ese programa y gracias a Dios aún contamos con los profesores que han pasado por todos esos programas. La profesora Sieta Escriadina, la profesora Gloria Valencia, el profesor Guillermo Félix, la profesora María Teresa, la profesora Luz Ángela Gómez, el profesor Daniel Nieto, o sea, son muchísimos. Gracias a Dios los tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evocar esa memoria porque es muy, muy importante. La memoria que tiene Daniel, el profesor Daniel Nieto, perdón, profesor. El profesor Daniel Nieto es una memoria que hay que tenerla muy en cuenta y hace una voz que ha sido muy callada durante muchas veces en reuniones de profesores y reuniones de estudiantes, que no son muchas las reuniones de estudiantes, ¿no? Pero que tienen cierta cosa, bueno, voy a decir una cosa fea, profe, perdónenme. El profesor Daniel no escribe mucho, pero si alguien no escribiera, como lo hice yo cuando empecé en la universidad, entendería muchos asuntos que son importantes que le dejan a uno en la formación. Cosas buenas y cosas malas, porque no se trata de las cosas buenas todo el mundo. Vamos a ser súper profesores licenciados en música. Nuestro título es licenciado en música, colombiano como tal. Es decir, tener en cuenta que hay una realidad, que hay un pasado, que hay una historia, que en este momento yo podría contar la historia y, ¿por qué no?, hacer parte de la historia de este departamento. Igual estoy de plata, entonces creo que aquí me quedaré mucho más tiempo, ¿no? Si el profesor Daniel ha podido durante muchos años, yo creo que esperaría llegar a ese asunto y verlos a ustedes, estudiantes míos, o no míos, como colegas, como colegas. Entonces yo creo que la mayor fortaleza es que conozco el programa como tal, conozco las directrices de la universidad, soy una persona que pregunta sobre lo que no conoce, es decir, no decide ni toma acciones sobre la marcha, no es posible, siempre tengo que estar ajustado por dos razones. Uno, disciplina y segundo, pues hay que preguntar, porque cuando uno no sabe, pues pregunta y hay dependencias, instancias en la misma universidad, los mismos profesores y estudiantes que saben cómo es. Esas serían como mis mayores fortalezas. Ah, en cuanto a eso, bueno, eso sí ya es un poquito delicado, pero pienso que se ha desviado un poco porque en el documento como tal, conjunto se establece como una práctica en la que los estudiantes favorecen su formación de desarrollo musical colectivo e incorporan lo académico, pero en ninguna parte dice que si usted toca ocarina, muchos me han escuchado el ejemplo, entonces solamente debe estar en el conjunto de ocarinas. Creo que es algo que hay que discutir porque fue algo que no se discutió. Ahora, hay que discutir otra cosa, tenemos muchos estudiantes de muchos instrumentos y pareciera que el conjunto musical tiene que ser específico para el instrumento y a mí me parece que un licenciado en música en la actualidad no solamente debe tener un dominio de su instrumento como tal, porque eso lo hace parte fundante de su disciplina, sino del piano también tiene que tener un dominio de otras experiencias musicales. Una, y la más importante que con el profesor Fabio hemos dicho aquí durante muchos años, cantar. Si los estudiantes nos pasan por el hecho de cantar, tocar en grupo y tener no solamente sus experiencias en cuanto a gustos musicales, sino posibilidades reales de formación desde el conjunto, creo que eso lo tenemos que discutir. ¿Quiénes lo vamos a discutir? Pues los estudiantes y los profesores, podría ser en principio los de conjunto, ¿no? ¿Cuándo? Como me preguntaba la estudiante de allá, bueno, pues hay que hacerlo desde ya, ¿no? Porque si esperamos fecha 28 de marzo de 2020, creo que ya no habría muchas posibilidades. Entonces sí hay que empezarlo a hacer ahora, pero eso hay que hacerlo desde ahora, hay que preguntar, hay que esperar respuestas. Yo les puedo decir que en la dirección del departamento, no sé si hay que pedir cita, me parece que es una forma de organizar, eso lo vivía ahorita haciendo las cargas de los profesores, y había una situación en la que el profesor esperaba fuera de la oficina, que no se veía acá, o sea, un profesor, un profesor de la licenciatura tiene las puertas abiertas de la oficina todo el tiempo, en principio. Es su oficina, es que lo que hace el director, en este caso el coordinador, es simplemente un servicio, nosotros estaríamos allí para brindar un servicio, y cuando uno acceda a un servicio esperaría ciertas maneras de tratarlo. Entonces los estudiantes también van en esa medida. Claro, el director o la coordinadora, en este caso la profesora María Teresa, no podría atender a todos a la vez, también tenemos que pensar un poquitico. Hay que ir al baño también, hay que almorzar, todo este tipo de cosas, pero sí se pueden llegar a acuerdos distintos en los que las cosas funcionan de otra manera, un poco más prolijas. ¿Listo? ¿Terminamos aquí? Bueno, esto yo creo y conforme en la respuesta, que por lo menos tarde, que por lo menos la pregunta, la voy a precisar más aún, la conformación política. ¿Quiénes, en este momento aquí, desde el currículo, saben por qué están en el día 22 del palo de colegas? ¿Quiénes han participado en estas discusiones? ¿Qué están pidiendo los educadores en este momento, y nosotros somos educadores? ¿Dónde está la presencia activa, directa, de quienes aquí, en el local, tenemos un paraíso terrenal, pero que estamos metidos en un contexto? ¿Dónde está la formación política? A ese nivel. ¿Dónde está la conciencia crítica? Lo que, al presumir, lo mantenido aquí, la conciencia crítica, la libertad de pensamiento, la obligación de construir desde esa libertad, más pensamiento, no pedir permiso para pensar, porque ese es un derecho al nacimiento. El ser servidores públicos que nos entrega muy claramente, que el patrono es quien paga el salario, y quien paga nuestro salario es el pueblo colombiano. No es ni el rector, ni el decano, ni el jefe del departamento de turno. Y eso es supremamente importante tenerlo y que lo tengamos en cuenta día a día. Es compromiso. ¿Y dónde está el currículo? No está. Así de claro. No está. Como igual, frente a eso. ¿Dónde está? En el currículo, porque ya no está, los lugares donde se pierde el tiempo para no perderse en el sin tiempo. El pensamiento crítico. No solamente sonar, sino saber por qué se suena y para qué se suena. ¿Dónde están las dimensiones que implican una transformación de lo que ya se ha hecho? Porque se suena mucho, pero no se sabe por qué ni para qué. En profundidad. Desde la perspectiva de las ciencias, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Y eso se llama compromiso. Y hay que transformar el currículo a través de equipos de trabajo. Yo mismo me comprometí, y lo voy a cumplir, en que ante las excesivas reuniones que hay de comités y que no operan, necesitamos juntarnos a estudiar y a trabajar para que no haya disminución de horas a los profesores, sino para que haya responsabilidad de equipo. Y por eso quiero también decir muy claro, al jefe del departamento, con la consulta previa, lo nombran los profesores de planta. Y por eso tenemos que ser conscientes de que somos un equipo. Y he pedido igualmente que ese equipo se amplíe. Y que se amplíe, por supuesto, con más profesores. Porque los de planta somos muy pocos. Que se escuchen más voces. Que se trabaje con consejo de departamento ampliado. Es decir, que se transversalicen. Y se dejen también transparentes las relaciones. Muy claro. Y ha hablado de la necesidad de algo que está metido en todas las universidades, en este momento, con distintos nombres. La transparencia de los AES, ¿qué es eso? Servicios académicos remunerados. Que han permitido que la universidad pública se financie. Pero igualmente se han convertido en nichos de poder. Nichos de poder porque a través de ese mecanismo se convoca a algunos porque no hay convocatorias públicas. Eso necesita una reestructuración y una reforma que debe pasar directo a la reestructuración de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos en eso. Estamos abiertos en un momento en el que la reforma o la reestructuración académica de la universidad debe de haber más participación nuestra. Por eso pregunto, ¿quién conoce el PEI? ¿Cuál es la formación que se le da al profesor que recién llega para que pueda decir estoy en universidad pública, pedagógica y nacional? Es indispensable que también se incorpore en los procesos. Que igualmente a los estudiantes que llegan aquí en efecto se los acoja desde su universidad. Pero le digo claro, eso es una universidad pública que está formando educadores, no solamente el rol docente, educadores desde las artes para transformar un país. Y eso pasa por la transformación de uno mismo. Es muy claro. Es decir, hay que ponerse en una actitud. Y eso es lo que al profesor Nieto lo ha mantenido vivo en esta universidad. La libertad de pensamiento, primero. Y un vicio, que sí, cada vez más claro. El único vicio que el profesor Nieto hoy en día tiene es el ser vicio. Es el vicio de ser. Y es esto a lo que yo llamo que en este momento particular de nuestra historia y me alegra ver aquí gentes que desde diversidades hemos estado por distintos caminos buscando que esto continúe y ahora sí me digan escriba, carajo, las memorias de mis olvidos. Y para cerrar, una cosa muy importante. El profesor Daniel Nieto dice, y creo que lo comparto y casi todos compartimos, pero un poco más resumido, no tengo la capacidad discursiva de él, me encantaría, pero aún no la logro. Digo conciencia crítica. Esas son dos palabras que quisiera que estuvieran siempre presentes durante la dirección del departamento y el proceso de formación de nosotros como profesores de la universidad y de ustedes como estudiantes, futuros estudiantes también de nuestras maestrías. La otra. Nosotros los profesores somos servidores públicos. Y esa palabra importantísima, que sea una palabra que retumbe durante todo este tiempo y ojalá perdure. Somos servidores. Ustedes van a ser docentes, nosotros somos docentes, somos servidores, estamos al servicio de nuestra comunidad. Y el escenario en el que nos formamos y actuamos y devengamos es la universidad pública. Y en ese sentido, la responsabilidad política es mucho mayor que ser de una institución que no es pública, primero, y que hay que estar muy pendiente de lo que significa entrar a la universidad. Y en ese sentido, la libertad del pensamiento se tiene que dar. No tenemos que estar trazados por una única manera de ver. Como dice el profesor Nieto, en el currículo hay muchas cosas que no se ven. Yo tendría una respuesta que no sé si me metan problemas, pero es que es una respuesta básica. En el currículo no están las voces de todos quienes hemos formado parte, sino parcialmente la de algunos, parcialmente la de los profesores, y en ese sentido, la lectura de lo mismo no se hace. Por eso pienso que es el momento de transformación en el que todos debemos empezar a participar. Suena un poquito el minuto de Dios todos estemos, algo así, pero no lo estoy diciendo en ese sentido. Eso es una comunidad académica de la que he sido parte desde los 15 años de edad, cuando entré a estudiar acá. Entonces sí pienso que sería muy importante que nos reconozcamos en la universidad pública nacional, en la universidad pública de la nación de Colombia. Que nos reconozcamos en la crítica y que nos reconozcamos sobre todo en eso, en la libertad de pensamiento y el servicio. Y con esto les quiero dar muchas gracias por su participación y ya se nos termina la hora. Gracias por haber asistido.